El aplauso para las sirenitas Dice, eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentiras mentirosas Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices como es mi intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres muy bonita, pero mentirosa Te engañas a los hombres Siempre cometieras, cometieras mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Te engañas a los hombres Siempre cometieras, cometieras mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices como es mi intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices como es mi intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres muy bonita, pero no tienes, tú no tienes, tú no tienes Así mamá Y el quitado Pasito para allá Ahí en Veracruz Veracruz Oaxaca Huepajé Y ahí vamos Saludos a San América, Yucatán Rico Con el gitano de la cumbia En acción Con el gitano de la cumbia Y ahí vamos 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 Baila chana, baila chana, baila Todos a bailar Viera TV Con el gitano Y ahí vamos 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 Eso es todo Gracias ¡Gracias!